No es que muere de amor Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga soledad Que ya no soy romántico como cuando te empecé a conquistar Que me olvide de los pequeños detalles que te hacían vibrar Que me rodea una armadura de acero difícil de penetrar Sé que en verdad todo lo que estás diciendo no lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura no supo valorar Todo el amor que tú me dabas me arrepiento creo que voy a llorar Y la verdad es que no soy tan fuerte como lo pensaba Mi voz se quiebra estoy temblando de miedo pues sin ti no soy nada Si tú te vas me quedaré muerto en vida mi mundo se acabará Será imposible para mí existir sin tu amor, sin tu cara Repentido de todos mis errores me suplico por favor Que no me odies y que no me abandones Porque fuerte no soy Ladies and gentlemen I'm your DJ And I'll show you The spirit of a wine The whiskey way that you want Lloramos por un amigo que se ha ido al paraíso Para nunca regresar lo vamos a extrañar Adiós amigo, querido amigo Nos deja un gran vacío que en el corazón lo sentimos Con tan solo recordar los días no volverán a ser los mismos Querido amigo, ha sido difícil aguantar este golpe al corazón Cómo soportar la realidad sobre todo este dolor Este llanto es por un amigo que se fue Que se nos ha adelantado en el camino Y que Dios ha decidido tenerlo con él Allá cantará como lo hizo ayer Este llanto es por un amigo que se fue Porque así es la vida, así es el destino Cada triunfo, cada aplauso son suyos también Y estas lágrimas son pensando en él El amigo que se fue No sé cómo decirte esto que siento Sé que ese no es el mejor momento Pero hay algo que quema adentro Y no puedo controlar A un recuerdo que no eras nada No hubiera querido que no fuera así No hubiera querido que no fuera así A veces nos juega mal Corazón confunde entre querer y amar Hubiera querido no ser solo un tiempo Y darte mi vida no solo un momento Hubiera querido contarte mis miedos Para convertirlos contigo en sueños Hubiera querido que no fuera así Hubiera querido saber qué decirte Cuando preguntaste Supo de amarte Ver un tren Ver un tren que le llama Hace falta tiempo para contarte ¡Gracias! Y grisas y señores Pero, mujeres y señores Yo soy tu DJ ¿Qué más quieres de mí? Si a todo te di Te di mi cariño, te di mi confianza, te di mi calor ¿Qué más quieres de mí? Mi vida te la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste mi corazón? ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz No me arrepiento si en cada momento me hiciste feliz En unas horas ¿Por qué me haces daño? ¿Por qué me dejas? Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas Pero no, no te vayas No me dejes sin tu amor Necesito sentir de nuevo Necesito sentir de nuevo El fuego de tu pasión Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste Y no, no te vayas Porque eres de mi sangre Porque eres de mi sangre Una gran necesidad Que no puedo calmar Aunque seas prohibida Aunque seas prohibida En sociedad Puedes acabar hasta mi vida Inyectándome escondidas Porque no puedo evitarlo Que de ti miedo me da Cuando te llego a amar Y una sobredosis Que pueda matar Eres mi droga Eres mi vicio Eres mi sombra Tantas cosas me provocas Cuando hacemos el amor Eres peligro Eres un mal Eres veneno Amante, pasión de fuego Que consume mi interior Mil venas ya Las tengo que inyectar De ti Yo necesito más Duele ver Que con fialdad Me has engañado Duele ver Que mi dolor No te ha importado Fuiste cruel Cruel Que ya no siento el corazón Me enamoré De esa cara de ángel Que fingiste ser Creí que de mis sueños Serás la mujer Aprovechándote De mi querer Desconfío del amor Siento que todas Me van a hacer lo mismo Me desquito en la mujer Que sin culpa Me entrega su corazón Porque no puedo querer Porque ya no he podido Ser yo mismo Siento que cualquier mujer No se acerca a mí Con buena intención Que llora tu amor Maldito Que me mata Y sigo vivo Porque ha muerto Toda mi ilusión Que había en mi corazón Que llora tu amor Maldito Que en infierno Se ha convertido Que le pido Y le suplico a Dios Que me tenga algo De compasión No es que muera De amor Ladies and gentlemen I'm your DJ Llegaste como una simple amistad Con un despliegue De sinceridad Me contaste todo Lo que pasó en tu vida Y sin pensarlo Poco a poco Te fui queriendo Me enamoré de ti Me enamoré de ti Formaste parte de mi existir Lo tuyo era mío Y yo era de ti Éramos uno mismo Todos nos sonreían Ilusionados prometimos Amor eterno Pero no soy feliz Pues ya no estás aquí ¿Dónde estás? ¿En dónde te has metido? ¿Por qué te has olvidado tan pronto Te lo he prometido? ¿Dónde estás? ¿En qué te he faltado? Me siento como el peor de los tontos Tu pobre olvidado Dime dónde estás Me dices que te vas Porque ya no soportas Tu amarga soledad No es que muere de amor Que ya no soy romántico Como cuando te empecé a conquistar Que me rodea una armadura de acero Difícil de penetrar Sé que en verdad Todo lo que estás diciendo No lo puedo negar Y me lastima en lo profundo del alma Que quieras terminar Mi mente loca al sentirte segura No supo valorar No supo valorar No supo valorar No supo valorar Música Gracias.